En condiciones inadecuadas realizan sus actividades escolares los alumnos de la Escuela Rafael Pineda Ponce, ubicada en la Colonia Fuerzas Unidas, en Comayagüela. Sí, aquí hacemos lo que podemos, ¿verdad? Y bueno, dentro de lo que cabe, pues, con lo que podamos nosotros hacemos, ¿verdad? Creo que gastan mucho en otras cosas que no deberían, viendo dónde deberían de invertir, porque la educación es inversión y no lo están haciendo. Un terreno para siembra, se puede decir, o para otras actividades, menos para educación física. Correcto, así es. Si ustedes ven, la verdad que no es lo más apto, pero bueno, en las escuelas siempre se critica mucho que los maestros poco hacemos, ¿verdad? Pero la verdad que es lo que tenemos y lo hacemos donde podamos. La familia pide a las autoridades gubernamentales pongan sus buenos oficios en este polvoriento asunto. Los jueves, viernes, hacen ejercicio ahí en el campo y queremos... Campo entre comillas. Exactamente, porque, mire, queremos muchas ayudas para este campo, porque aquí vienen muchas, mire, que vienen juegos, que vienen niños ahí de la escuela a recibir sus clases. Necesitamos, ¿verdad? Necesitamos ayuda, también necesitamos ayuda para el proyecto de agua, aquí no tenemos agua nosotros, y nosotros por eso queremos ayuda bastante. Y la calle también, en la calle, exactamente, sí, hemos estado aquí. Importando las condiciones en que se encuentra en la actualidad el campo de fútbol, estos infantes reciben sus clases de educación física con alegría, esperando que su futuro sea. ¡Gracias!